Una flor Una flor Otra flor Un maestro Una causa Un efecto ¿Quién sabrá el valor de tus deseos? ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá el valor de tus deseos? 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 Paraíso, zona pura Perfección Florecer, mirándote a los ojos Perfección Florecer, mirándote a los ojos Perfección Florecer, los dos Florecer Florecer, los dos Florecer 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video